...de este chacal de 72 años detenido, está preso por abusar de sus hijas y también sus nietas. Se presentan varias mujeres de la familia, las cuales dan cuenta, y a partir de ahí se disierne víctimas, caso por caso, que han ido denunciando. Son todas, a ver, son todas mujeres que hoy día son mayores de edad, así que cada una puede hacer la denuncia y lo ha hecho por separado para verificar la situación procesal del hombre. Lo primero que se ordenó fue la detención de este ciudadano mayor, más de 70 años, que vive en la zona, para aclarar los hechos fundamentalmente. Luego se comienzan a recibir las denuncias por parte de las autoridades judiciales y con el apoyo del personal de la subcomisaría. Y, bueno, hay varios hechos a investigar. Fundamentalmente hay en el tiempo, hay algunos más cercanos que tienen que ver con las nietas, lo que serían las nietas de este señor, y de mayor data las mujeres, que serían las hijas de este señor, lo cual ha hecho que, por el momento, el fiscal ordene la detención por abuso sexual agravado por el vínculo y por hechos reiterantes, que veremos cuántos son en definitiva y qué es lo que se va a disponer. El hombre está detenido a su disposición. Evidentemente, el fiscal va a tener que evaluar una serie de elementos que tienen que ver con la tipicidad específicamente, la edad del hombre. El hombre tiene problemas por su edad, obviamente, de salud. Así que, seguramente, todos esos elementos se van a tener en cuenta y que van a terminar de decidir qué es lo que se va a hacer.